Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a un video muy interesante. Este video va a ser corto, lo van a disfrutar igual porque el día de hoy les voy a presentar lo que el día de ayer salió para todos los hondureños. Salió el nuevo billete de 200 lempiras y lo fui a comprar como que si fuera... Bueno, la gente lo está comprando como que si fuera un álbum, como que si fuera una pieza de algo invaluable. Como que la gente se muere por tenerlo. Es más, hay memes, cientos de memes en las redes sociales donde hasta dice que se venden billetes de 200 a 225, 250 lempiras. Y yo la verdad quería verlo con mis propios ojos. También tiene una funcionalidad bien interesante donde hasta una aplicación tiene, donde tiene una animación 3D que también vamos a ver si funciona en este caso. Bueno, vamos a darle una analizadita a este billete y para empezar, pues vemos que está bien bonito. Me gusta el matiz de color de los diferentes tipos de verde con, obviamente, las guaras que tenemos aquí, las guacamayas. Dice República de Honduras, 200 lempiras. Esto tiene un tipo de... como un tipo de brillo. Sale aquí casa del gobierno de la provincia de Honduras de 1821. Aquí también sale algo que es bien, bien raro para nosotros los hondureños que dice educación. Cosa que sabemos que, lamentablemente, por la mala administración, por los diferentes tipos de gobierno que hemos tenido, por el desastre político que nosotros mismos ponemos en el gobierno, que lo que menos hay en este país es educación. O sea, aquí hace falta eso. Entonces, es como... O sea, está bien que sea puesto, pues me gusta, se ve cool, pero es como bien irónico. Esa es la palabra correcta. Es como bien irónico para nosotros los hondureños que aquí diga educación y el gobierno no invierte ni en escuelas, ni en universidades, ni en colegios públicos. Están en mal estado. Entonces, como... No sé, la ironía, ¿verdad? De todas estas circunstancias. Ahora, por el otro... ¿Qué otros detalles podemos ver acá? Pues tenemos esta cintita que se ve así como... También que brilla como verde. Aquí tenemos un amigo que... Bueno, esta es la aplicación del app, ¿verdad? Así es. A huevo. ¿Y la aplicación se llama? Es la del banco. Ah, la del banco. Ok, entonces. Va, pongámoslo aquí, aquí. Vamos a ponerlo aquí. Tal vez no vuela. Vamos a poner el billete acá. Vamos a ver. Simón, es el nuevo billete de 200. Aquí la gente está loca por el billete. ¿Ya lo tiene usted? No. Ah, entonces hay que conseguirlo. Aquí está, ¿eh? Ya, hombre. Ya va usted. Vamos a ver la animación primero. Vamos a ver. Ahí se supone que sale la bandera, ¿eh? O es que lo tengo doblado bonito. Sí. Se pareja a huevos. Porque está ese que sale ahí. Mira, la gente loca. No, no es el que sale. Es la de la cuara. La loca, esta gente con el billete. Esta loca... La gente está loca por el billete de 200 lempiras. ¿Lo ven bonito? ¿Le gusta? Sí, me gusta. Bueno, está bueno. Bueno, pues gracias. No, me gracias. No, no, no. Todo bueno. Vamos a ver. ¿A usted le gusta el billete? Sí, sí, está bonito. ¿Está bonito? Está bonito, está bonito. Ahí está. Vamos a ver. Gracias. Está animalita. Ah, la pastillita azul, ¿va? Este no lo ves, no lo supo. Está fracasando la aplicación del banco. Sí, sí. No, 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 no. Se supone que aquí te tendría que tirar el litme. Ah, tenía que tirar el... En alguno... Yo he visto videos de que sí sale, ¿va? ¿Será por la iluminación? ¿O porque no está muy estirado? ¿No está muy estirado? Nada, ¿va? Nada. Es que la guarada, ahí está la diófera del río Plátano y la guarada que es nuestra ave nacional. Yo lo veo correcto. Porque, bueno, dígame, ¿qué prócer pondría usted nuevo? ¿Qué prócer es nuevo? Es que no hay, pues todos han sido ladrones en los últimos 100 años. Sí, todos han sido ladrones. Entonces, vamos a poner un ladrón en un billete. Mejor pongamos un ave, pues. Que nos representa bien, lindo a nivel internacional. Entonces, bueno, ahorita hemos fracasado. Vamos a probar de nuevo. Probemos de nuevo. Ah, Roberto Sazo Córdoba. Ah, Roberto Sazo Córdoba. Sí, Rodrigo. Vamos a ver, nada, ¿o? Nada, man. Fracasamos en el intento. Fracasamos en el intento de ver la animad. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Esto es como cuando andábamos con el Pokémon GO. ¡Ah, huevo! Espérate, es que son tuteadas, man. Ahí suéltala. Vamos a ver. Nada, ¿o? Ya lo habías hecho, fíjate. Ah, también la club. A ver quién hizo falta, también. Padre Reyes. Padre Reyes. El datazo. Padre Reyes. Es que buen dato, el Padre Reyes no está en los billetes. No, en los billetes. Nada, ¿o? Nada, güey. Ahí está, ahí está. Ahí está. No. Me dice que lo voltee, loco. Que lo voltee, vamos a ver, pues. Estamos intentando ya ratos. ¿Qué pasa si te apagó? No. Es cierto, no está el Padre Reyes. Bueno, vamos. Ahí salen todos los próceres. Estamos probando. Nada, loco. Nada. Híjame, chica, se huela. Bueno. Lo intentamos. ¿Será que el billete está mal doblado? ¿O será que ya salieron los chinos? Ya salieron la versión china. También está la seguridad. Ah, te muestra todo. La aplicación de todo lo... Ah, mira, qué interesante. Para que no le den falso, pues. Para que no le den billetes falsos, baje la aplicación para que por lo menos se guíe de cómo debe ser un billete original. Mira, igualito. Y aquí. Y ese, así que tiene que ver en luz ultravioleta. Mira, así. Ah, trae el mapita en esto. Entonces, el sello de agua es... Y trae braille también. Ah, y trae... Ah, huevo. Ese es el braille, ¿verdad? Ah, qué interesante, güey. Miren. Aquí debería estar el mapa, supongo yo. Qué genial está. Bueno, indiscutiblemente, sí nos gusta el billete. No, no, no. No decimos que no. Si tiene un impacto económico en Honduras, posiblemente sí. Hay un devalúo. En teoría debería de ser así. Aunque los medios de comunicación dicen que no. Y algunos otros entes del gobierno dicen que no. Pero yo opino que sí. Por obvias razones. Pero bueno, el billete está genial. Está bonito. Me gusta. No lo quiero gastar. Dan ganas de coleccionarlo. No sé cuánto. ¿Cuántos millones fueron los que salieron? Ahorita te consigo el dato. Vamos a ver. Ya vamos a averiguar cuántos de estos salieron. Cuántos millones de estos billetes sacaron. Ahorita estamos averiguando el dato aquí. Estamos en el centro. Son 50 millones de estos que se imprimieron. Y la verdad, está bueno. Tenemos un nuevo billete. El billete de 200. Ahora está la típica frase de préstame 200. Dice, ¿cada uno qué dice ahí? Cada uno tuvo un costo de 0.5 centavos de dólar. O sea, que cada uno de estos costó 0.5 centavos de dólar. Multiplicarlo por 50 millones. Vamos a ver cuánto nos costó esto a los hondureños. 0.5. Primero sacar la conversión a lempiras. 0.5 por 23.82. Ajá, a huevo. 5 lempiras. Bueno, casi 6 lempiras redondeadas. O sea, 6 lempiras por 50 millones. 300 millones de lempiras. Ahí está, ¿eh? Eso no. Eso le costó al gobierno de Honduras imprimir 50 millones de esto. Le costó 300 millones de lempiras. ¿Qué opina usted de eso? ¿Vos como hondureño, qué opinas? Es que más o menos. Porque, o sea, es bueno que haya más... ¿Moneda? Un billete para que sea un poco más fácil, pero tampoco es porque se devalúa un poco. Aunque no lo vean así, pero sí pasa. Porque entre más pistos andan en la calle, se devalúa un poco más. A huevos. Bueno, no es que entre más billetes hayan, es que hay más pistos. A huevos. No, es todo lo contrario. Bueno, ahí está, señores. 300 millones de lempiras costó imprimir 50 millones de estos. El nuevo billete de 200 lempiras. Solo quería hacer este video para mostrar que tengo un billete de 200. Mi primer billete de 200. Resulta que aquí sí funciona, ¿va? Vamos a ver. Vamos a probar primero si funciona. Dámelo. Ahí está, ve. Ahí está, ve. Ah, mira, qué salvaje. Y hasta sonido tiene, ¿no? Ahora, dale vuelta a ver qué pasa ahí. Nada, ojo. Pongo que pasar algo, ojito, ojo. Estos videos. Es que tiene que funcionar, po. Es que sí funciona, pues. Ayer entré más aquí que a Facebook. No supera esa tecnología, ¿va? No, aquí dije nada, ve. Ahí está, ve. Murió. Ahí está, ahí está, ahí está. Mira qué salvaje. Bueno, ahí está. El punto es que ya lo vieron. Ahí está, ve. Parpadea. Bueno. No podíamos terminar el video sin mostrarles esto. Hoy sí. Cuídense. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube. Los quiero mucho. Nos vemos en la próxima.